Bueno, ahora el contacto en vivo con el compañero Nata Cáceres. Nata, buen día. Sí, muchas gracias Silvio. Nos encontramos aquí frente al colegio Comercio 1 haciendo el seguimiento correspondiente de este caso que conmocionaba a todos donde una joven estudiante habría sido víctima de abuso sexual, posteriormente murió quitándose la vida. Y un docente habría quedado detenido. Tal docente también desempeñaba sus funciones en esta institución educativa Comercio 1, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Estamos hablando del señor Oscar Zárate. Hoy hubo una reunión de padres para abordar otros temas, pero también quisieron tocar este punto para tener un pronunciamiento acerca de la dirección de dicha institución. Y estamos con una de las madres, la señora Claudelina. Bueno, antes que nada, buenos días. Coméntenos, hoy hubo una reunión con un tema diferente, lo que abordaban la graduación. Sin embargo, quisieron tocar también un punto, un pronunciamiento por lo menos por parte de la agresión con respecto a este docente. Así mismo, en principio la invitación fue para tratar temas de la colación y pensamos que creo que hubo también la invitación de que se iba por este caso, verá, si se iba a llevar a cabo o no, si se iba a tratar por lo menos, verá, el caso del profesor. Y hasta ahora nada de nada, verá, los chicos, los padres, estamos muy conmocionados porque nos toca muy de cerca. Imagínense que ese profesor acusado estuvo evaluando hasta la semana pasada y terminó su evaluación con nuestros hijos. Específicamente a mi hija lo estuvo también evaluando porque ellos estaban terminando su proyecto, se estaban quitando fotos con este profesor. Y de aquí pasó al otro colegio a cometer ese supuestamente, bueno, no de supuesto porque la chica está fallecida, verá, y la prensa ni siquiera le tilda de supuesto a este profesor, como ustedes pudieron ver las tapas de prensa, verá, quiere decir que las pruebas son más que evidentes, verá. Y este profesor pasaba la mayor parte del tiempo relacionándose acá con nuestros chicos. Era un profesor aparentemente honorable, tenía mucha empatía con los chicos, verá, y nosotros necesitamos tranquilidad. Necesitamos que el colegio, la dirección, el ministerio mismo se pronuncie, verá, diciéndole, dando nuestra tranquilidad a nuestros padres, a los padres y a los chicos, verá, de que se ponen a disposición para la investigación, para que se haga justicia y para que nuestros chicos estén seguros. Porque yo estoy segura que esto es una red, como ustedes pudieron ver, verá, este profesor estaba relacionado con, como leí en la prensa, verá, con gente de los moteles, verá. Esta chica, este profesor no estuvo solo y no estamos, yo por lo menos estoy totalmente insegura. Lo único que quiero es que termine ya las clases, verá, ya no tenemos garantía en ningún lado, mucho menos en este colegio, verá, porque este profesor estaba la mayor parte de sus actividades laborales en este colegio. Estaba a la mañana y a la tarde. Sus actividades secundarias ya eran en ese colegio donde lastimosamente una chica que me duele muchísimo y me toca muy de cerca porque era nuestra vecina. Yo vivo sorante que era y ella está un poquito más, está a cinco cuadras de mi casa aproximadamente. Y me extraña que vivimos anestesiados, verá, porque le pudo haber pasado a mi hija, verá, son jóvenes vulnerables y están en manos de este tipo de educadores. Este profesor estaba desde hace años acá y no solamente era profesor, estaba metido en todo, estaba metido en la evaluación de proyectos, era profesor de varios, de todos los cursos, porque este es un colegio grandioso, muy respetable, donde tenemos siete, ocho tecnicaturas, verá, y hay más de ochocientos alumnos que están en el microcentro de Asunción. Imagínense la repercusión que tiene, verá. ¿Qué se dijo en la reunión? ¿Por qué no se tocó el tema? La directora dijo que, eh, famoso orden superior, verá, que las autoridades de arriba le dijeron que mejor no toque el tema porque el hecho no ocurrió en el colegio. Y, bueno, por un lado es cierto, verá, pero este profesor estuvo... ¿Hay un comunicado, una apertura, por lo menos, para recepcionar denuncias en caso de que hubiera algún caso en este colegio? Eso, eso, sobre todo, porque hay chisme de pasillo nada más, de que hay también casos de violación en este colegio, verá, son chismes, como le aclaro, verá, que inclusive entre profesores mismos hablan y le dan a entender a los alumnos, no voy a dar nombres, obviamente, verá, pero sí, imagínense, ese profesor vivía acá. Si esta chica no hubiese fallecido, esto hubiese pasado, verá, me lo paré ahí. Yo lo que esperaba, por lo menos, que las autoridades del colegio del MED se pongan a disposición de los padres y los chicos, de que si hay más denuncias, si hay más víctimas, le den la garantía a los padres de que pueden acercarse a denunciar, que estoy segura de que las hay. Porque, como repito, acá vivía ese profesor. Estaba, no solamente era profesor, estaba metido en la ACES. Los padres estaban conmocionados, decía señora. Ahora, ¿cómo están los alumnos por el hecho de que era su profesor, prácticamente que convivían con él día a día en la clase? Y los alumnos esperan mucho de los adultos. Y nosotros los padres, lastimosamente, no le damos respuesta. Pasamos culpándole a la juventud de lo que pasa hoy día. Y somos los adultos mismos que no le damos la garantía al no conversar con ellos sobre el tema, al no aclararle. Ellos se pasan en las redes sociales, verá, hablando de que vino acá la patrullera a llevarle, supuestamente, de que tal profesor se le quitó el aula, de por qué desapareció el profesor. Hay muchas preguntas y nadie les aclara nada a estos chicos que están en una edad, de por sí, verá, muy vulnerables, porque están pasando de la adolescencia a la adultez, la mayoría, y de por sí con problemas propios existenciales. ¿Hubo otros padres que manifestaron su preocupación en esta reunión? Porque nosotros intentábamos conversar con otros padres y la mayoría no quería hablar. Y bueno, y es así, lastimosamente, como dije al principio, estamos anestesiados. Hasta que no nos toque muy de cerca. Yo hablo porque a mi hija le tocó muy de cerca ser violentada al comienzo del año en este colegio. Y este profesor, yo tengo una denuncia de este profesor por defenderla a mi hija. Mi hija fue violentada por un homosexual adulto, estando ella en el noveno grado, era una niña de 14 años. El adulto estaba retirándose del colegio, se pasaba derramándole agua, se pasaba violentándole. Y acá en el colegio las denuncias no eran tomadas, prácticamente tuve que recurrir a otras instancias. Gracias a Dios fue solucionado, pero este profesor siempre justificó la violencia a las niñas. Nunca estuvo a favor. Y yo soy docente también, y a mí me extrañó esa postura al principio de este profesor. Y ellos me denunciaron por coacción laboral, pero jamás vine a intervenir en su laburo. Él tenía que defenderla a mi nena, ¿verdad? Y ahora lo único que quiero, y que todos los padres queremos, que solamente nos quieren hablar, es que termine el año lectivo y que nuestros hijos salgan sanos y salvos de este colegio. Y avisar a los padres que tengan mucho cuidado al mandarle a sus hijos en este, lastimosamente, por gente bien escrupulosa. La queja también de esta madre y docente al mismo tiempo. Y el nombre del profesor, denunciado, imputado, procesado y preso. Oscar Zarate, llegó a ser director académico del comercio unos años atrás. Y ahora tiene esa gravísima acusación en su contra. Vamos a estar ampliando.